Los 12 mayores problemas del iPhone 12 y cómo solucionarlos. Si posee un iPhone 12 y está experimentando varios problemas en su dispositivo, estamos aquí para ayudarlo a solucionarlos. Los propietarios de iPhone 12 y iPhone 12 Pro generalmente están contentos con el dispositivo. Desde los resultados de la cámara hasta el juego y el procesamiento intensos, el rendimiento general de este dispositivo hace que valga la pena intentarlo. Sin embargo, es posible que encuentre algunos problemas con el iPhone 12 en algún momento de su vida. Afortunadamente, la mayoría de estos problemas se pueden solucionar. Entonces, antes de considerar invertir en un nuevo teléfono, profundicemos en los problemas más importantes del iPhone 12 y veamos cómo solucionarlos. 1. No hay error de SIM o SIM no válida en el iPhone 12. Gracias al Wi-Fi, muchas personas se olvidan de tener tarjetas SIM. ¿Cuál es el punto de llamar desde su teléfono si tiene la posibilidad de llamar, y enviar mensajes de texto a las personas sin cargos adicionales? Es posible que no note que su iPhone ha perdido la conexión SIM hasta que realmente se requiera. El iPhone 12 puede perder la conexión con la tarjeta SIM debido a un error de actualización, una tarjeta SIM o un puerto dañados, una ubicación incorrecta de la bandeja o un mal funcionamiento de iOS. Antes de llevarlo a tu Apple Store más cercano, prueba estos pasos. 1. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté activa y lista para usar. 2. Active el modo avión en el teléfono y apáguelo. Su iPhone 12 debería comenzar a recibir señales. 3. Si habilitar barra deshabilitar el modo avión no resuelve su problema, apague el teléfono y saque la bandeja SIM. 4. Verifique su tarjeta SIM para confirmar si hay algún daño o no. 5. Vuelva a colocar la tarjeta SIM con la bandeja SIM en el teléfono. 6. Reinicie el iPhone 12. Ahora debería mostrar señales móviles. 7. Es posible que deba actualizar iOS si el método anterior no funciona. 8. Puede hacerlo yendo a configuración general actualización de software en su iPhone. 9. Pero si eso no soluciona el problema, haga que un profesional reemplace o inserte la tarjeta SIM. 9. Si ninguno de los pasos funciona, entonces es posible que el puerto de su tarjeta SIM esté dañado y que un profesional deba repararlo. 9. Problemas con Face ID en iPhone 12. El iPhone 12 es uno de los últimos modelos en admitir el sistema de reconocimiento facial de Apple. Es un paso de seguridad adicional que le permite desbloquear el teléfono y autorizar varias transacciones en el dispositivo. Los usuarios pueden encontrar problemas debido a una iluminación inadecuada o a objetos cerca de la cara al configurar Face ID en el iPhone. Si no puede desbloquear su teléfono, limpie los sensores o toda la pantalla con un paño suave de microfibra. También puede restablecer su Face ID. Para ello, sigue estas sencillas instrucciones. Vaya a Configuración y desplácese hacia abajo hasta que vea Face ID y pascode. Ingrese su código de acceso y cambie las pestañas deshabilitadas mencionadas en la sección Usar identificación facial. Si eso no funciona, toca restablecer Face ID y configurar Face ID. Configure las funciones de alerta de atención como desee. Habilitarlo agrega una capa adicional de seguridad, y no desbloquea el teléfono a menos que esté frente a la pantalla. Por lo general, es solo un problema de permisos, pero tiene la opción de restablecerlo si es necesario. 3. Problemas de sonido del iPhone 12. Algunos usuarios de iPhone 12 pueden experimentar problemas de sonido. Recuerda que es un problema temporal, y es muy fácil solucionarlo en dos pasos. Presiona el botón timbre, iPhone izquierdo arriba de los botones de volumen, hacia arriba para activar los sonidos. Una vez que se ejecute el concurso, esto es lo que debe hacer en su iPhone. Abra Configuración y toque sonidos y ápticos. Aumente el volumen arrastrando los controles deslizantes tono de llamada y volumen de alerta. Haga una pausa donde sienta que el iPhone está en un nivel de volumen apropiado. Si su timbre está lleno, pero los parlantes no emiten un pitido, reinicie su iPhone. ¿Aún no tienes éxito? Quizás sus parlantes estén dañados o llenos de polvo. Es hora de buscar servicios profesionales. 4. Problemas con el Bluetooth del iPhone 12. Este podría ser el problema de iPhone 12 más molesto de la lista porque algunos usuarios pueden experimentar problemas de conectividad, especialmente cuando se conectan a un dispositivo que no es iOS. Intente solucionar este problema redondeando ambas herramientas. Si aún no funciona, apague Bluetooth en ambos dispositivos y vuelva a encenderlo. Además, asegúrese de que ambos dispositivos estén visibles y disponibles para el emparejamiento. Si el problema persiste, debe revisar su dispositivo. 5. Problemas de conexión Wi-Fi con iPhone 12. Usar su iPhone sin una conexión Wi-Fi estable es un poco complicado. La mala conexión o Wi-Fi fuera de alcance podría ser la razón principal por la que su teléfono no está conectado a la red. Aparte de esto, los planes de datos limitados o los problemas con el enrutador también pueden generar problemas de conexión. Para solucionar el problema de Wi-Fi, puede intentar los siguientes pasos. Apague el modo avión en su iPhone y vuelva a encenderlo. Vaya a Configuración y toque Wi-Fi. Seleccione la red Wi-Fi a la que está conectado y haga clic en Olvidar esta red. Ahora, vuelva a ingresar la contraseña y vuelva a conectarse a la red. Esto soluciona los problemas de conexión a Internet. Sin embargo, puede elegir otros pasos como. Compruebe si el enrutador está encendido y funcionando sin problemas. Puede reiniciarlo si es necesario. Conecta tu iPhone 12 a cualquier otra red Wi-Fi disponible. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si nada funciona. 6. Problemas de punto de acceso personal en iPhone 12. Su iPhone 12 puede tener un problema de punto de acceso personal ya que la red sigue cayendo. El primer paso será verificar si el hotspot personal todavía está activo. Además, deshabilite el modo de datos bajos. Para desconectarse y volver a conectarse al punto de acceso, esto es lo que debe hacer. Desde configuración, vaya a celular. Use el botón de alternancia para deshabilitar barra habilitar el punto de acceso personal. Introduzca la contraseña de red en el otro dispositivo. No olvide que necesita un plan de Internet 3G, 4G o 5G activo con su proveedor para usar personal hotspot en su iPhone. 7. Problemas con el iPhone 12 LTE barra 5G. A veces, cuando cambia de ubicación o vive en una comunidad cercana, es difícil para su iPhone proporcionar Internet LTE barra 5G rápido. Puede resolver este problema habilitando y deshabilitando el modo avión, reiniciando el dispositivo o volviendo a insertar la tarjeta SIM. Además, puede intentar restablecer la configuración de red. Siga las sencillas instrucciones a continuación para hacer esto. Vaya a configuración y seleccione General. Desplázate hacia abajo hasta que veas transferir o restablecer iPhone. Toque restablecer y toque restablecer configuración de red. Su dispositivo le pedirá un código de acceso. Introduzcalo para operar la red. Además, siéntase libre de verificar estos detalles si los datos móviles no funcionan en su iPhone. 8. Problemas de iCloud en el iPhone 12 Hay muchos problemas de iCloud que pueden encontrar los usuarios de iPhone. Los problemas más comunes incluyen la sincronización, autenticación, almacenamiento y verificación de datos. También puede enfrentar problemas de iCloud debido a una mala conexión a Internet o falta de almacenamiento. Actualice el espacio o borre cualquier archivo no deseado para ver si funciona. Cuando parezca que nada funciona, solucione los problemas de iCloud o solicite soporte de iCloud en la Apple Store oficial. 9. Decoloración del cuerpo del iPhone. Varias variantes de color de iPhone. La parte emocionante del iPhone 12 son sus variantes de color. Obtiene muchas opciones de rojo a azul, verde, negro estándar y más. Sin embargo, algunos usuarios pueden notar decoloración, a pesar de tomar las medidas pertinentes. La exposición al sol, la mala cobertura y el contacto con el agua son las principales causas de la decoloración. Si su iPhone 12 se ha decolorado pero aún está en garantía, reserve una cita con Genius Bar y obtenga soporte profesional de Apple. 10. Problemas con iTunes y App Store. Tanto iTunes Store como App Store a veces pueden tener problemas para funcionar correctamente en iPhones, incluido el iPhone 12. Esto podría deberse a un iOS desactualizado, una conexión a internet deficiente o una falla en la aplicación. Considere los siguientes pasos para restaurar su conexión a los servidores de Apple. Consulte la página de estado del sistema de Apple para verificar si el problema está en su extremo. Cambie su conexión a internet a una conexión más rápida barra más estable. Reinicie su iPhone, actualice iOS, si corresponde, luego intente reiniciar la aplicación iTunes Store o App Store. Si eso no ayuda, debe navegar por los foros relevantes en Reddit para ver si otros tienen problemas similares o iniciar una discusión en la comunidad de soporte de Apple. 11. Descarga rápida de batería en iPhone 12. Carga del iPhone 13 Max AC. Con el tiempo y el uso constante, la batería del interior de tu iPhone 12 puede empezar a deteriorarse, y esto es imparable. Sin embargo, el uso excesivo puede resultar en un agotamiento más rápido de la batería. Por lo tanto, cambie el cargador de su iPhone si siente que su teléfono no deja de cargarse como antes, especialmente si está utilizando un tercero. También puede llamar a su tienda Apple más cercana, y programar una cita para un reemplazo de batería que le costará 69 dólares, sin importar el modelo de iPhone 12 que tenga. Los usuarios también obtienen orientación sobre el consumo efectivo de batería al reservar una reserva de Genius Bar. 12. Problemas de sobrecalentamiento del iPhone 12. La mayoría de los iPhone tienden a sobrecalentarse de vez en cuando, especialmente bajo cargas de trabajo pesadas. A veces, también pueden sobrecalentarse debido al uso de una campana hermética, la exposición a la luz solar o, en general, por estar en una habitación con mucha menos ventilación. No importa el motivo, es posible que no pueda usar ciertas funciones como el flash o incluso cargar su iPhone cuando hace demasiado calor. El calentamiento poco frecuente es normal, y puede evitarlo colocando su iPhone 12 bajo la sombra. Sin embargo, el calentamiento constante podría significar un problema grave que espera ser abordado. Por lo tanto, reinicie su iPhone de fábrica para eliminar cualquier falla. Y si su iPhone 12 todavía se calienta más de lo normal, comuníquese con Apple para obtener una solución rápida. Solucione los problemas de su iPhone 12 como un profesional. Apple iPhone 12 está de moda para los usuarios que quieren un teléfono inteligente moderno.